Hola, ¿qué tal amigos de goles de recuerdo? Bienvenidos a una edición más. Esta vez nos encontramos con Vivian Aires, ella es ex seleccionada nacional de fútbol femenino y también cinco veces campeonas con universitario y deportes, además de ser la goleadora histórica de nuestro club. ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida al programa. Hola Iván, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad de poder hablar un poquito de lo que ha sido el fútbol femenino en la época que yo jugaba y nada. Muchas gracias Vivian por estos minutos que nos estás brindando y quería empezar un poco consultándote cómo consideras que ha cambiado el fútbol femenino desde tus inicios hasta ahora, ¿no? De hecho es una realidad, entiendo, totalmente diferente y en parte en mejora de esta evolución que ha tenido el fútbol femenino. Bueno, ha crecido bastante, ¿no? Antes, o sea, básicamente se ha masificado, ha salido de Lima, ahora se juega en todo el Perú, se podría decir. Por eso a veces cuando yo escucho comentarios de que sí, pero era metropolitano, es que no existía en provincias y si existía el nivel era muy bajito. Y la verdad que la potencia de los equipos femeninos estaba entre Cristal y la U, las selecciones se lian entre las jugadoras de Cristal y la U. Y sí es verdad, era tal vez la Cristal, la U municipal, por ahí a veces competía, o el mismo Sport Boys en su momento, pero después los demás equipos no, no daban pelea, ¿no? Y bueno, si hubiera existido un nacional como existe hoy, y muchos critican y dicen que la U no ha sido campeón nacional, hubiéramos sido igual campeones nacionales, ¿no? Si es que en ese sentido ha crecido en lo que es la masificación, ha crecido en que ha levantado el nivel en el sentido de que es más homogéneo ahora en cuanto a la diferencia que hay entre el primer equipo y los que están en mitad de tabla, Cosa que antes era la U, Cristal, como te digo, Boys, Mooney y los demás venían muy bajitos, pero sigo pensando que el nivel que teníamos en esa época, las jugadoras de esa época, está todavía un poquito mejor de lo que está hoy. Es feo compararlo, pero todavía no llegamos a ese nivel que teníamos en ese momento, ¿no? Y no en vano, pues, en esa época nosotros éramos segundas peleando el segundo lugar en Sudamérica. Claro, era un equipo bastante competitivo, a pesar de que las condiciones de pronto, en el caso universitario, no eran las mejores si nos comparábamos en ese caso con Cristal. En alguna vez mencionaste que ustedes tenían un tema de pago semanal, creo que era de 15 o 20 soles, mientras que Cristal era un pago mensual. Entonces, esa diferencia, igual en la cancha no se notaba porque ustedes tenían jugadores que eran hinchas de la U, ¿verdad? Sí, nosotros recibíamos, me acuerdo, 15 soles semanales y en Cristal sabíamos que les pagaban a las chicas 600 soles promedio, ¿no? Unas más, otras menos, pero era eso, ¿no? Y sí, efectivamente, la mayoría de chicas que jugábamos en la U éramos hinchas de la U, aunque ahí por un par no eran hinchas de la U, pero sí la mayoría éramos hinchas de la U. Pero en ese entonces, incluso las de Cristal, nadie, nosotros jugábamos por plata, ¿no? Nosotros jugábamos porque nos gustaba el fútbol, porque por fin el fútbol lo podíamos jugar las mujeres a nivel competitivo y no tanto las famosas pichangas, ¿no? Y qué sé yo, fulbito, pero ya podíamos jugar fútbol, competir, jugar por el club que tú querías y básicamente eso, ¿no? O sea, es que en ese sentido no jugábamos por plata, ¿no? En algún momento, claro, uno obviamente quiere que te paguen por hacer por lo que te gusta, sería fenomenal. Hoy las chicas lo pueden hacer, tal vez de eso pueden vivir en el momento, algunas no todas hoy, pero al final el fútbol se va a llegar a eso, ¿no? Si has podido ver el mundial, has visto ese crecimiento que había en el fútbol femenino y ya pues da gusto realmente verlo jugar, ¿no? Ahora, cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por el fútbol y también por Universitario de Deportes, Vivian? Bueno, mi pasión por el fútbol nace porque yo tengo hermanos y hermanas, pero básicamente la diferencia, o sea, mis hermanos me agarraban a mí como saco de peleas, yo era la menor, y me ponían al arco y jugaba contra ellos, yo vivía en casa, teníamos un jardín, un patio grande, así es que siempre jugábamos ahí, y en el barrio, como tú sabes, antiguamente la gente salía a jugar a la esquina de su casa y nosotros nos mandábamos a hacer arquitos, y yo pichanguía ahí como cual hombre, ¿no? Jugando en la calle, ¿no? Desde chiquita, así es que esas habilidades que yo tenía eran las habilidades típicas de un pelotero de calle, ¿no? Que juegas en la calle y te desarrollas, y el hinchaje por la U básicamente fue porque mi madre en casa todos eran hinchas de la U, y obviamente yo también me iba a ser hincha de la U, ¿no? Ahora, con la U tuviste la posibilidad de ser campeona cinco veces, el 96, 97, 2001, 2002 y 2003, ¿qué sientes o qué significa para ti ser la máxima referente del club en esta disciplina que es el fútbol femenino? Para empezar, no fueron cinco, fueron seis, porque en el 97 se jugaron dos torneos. Ah, ok. Por año, entonces serían seis títulos. Ah, pero bueno, ya, son cinco. Ok. Nada, feliz, feliz de haber sido parte de la gran historia del fútbol femenino en sus inicios. Si bien nosotros no somos las primeras, porque sé que en el 70 hubieron equipos de fútbol femenino, pero desde ahí pasaron muchísimos años para que vuelva a haber fútbol femenino, y tal vez por eso solamente nos recuerdan a nosotras, ¿no? Porque somos lo más cercano, o digamos así, lo más moderno, ¿no? Pero feliz, siempre es grato ganar con tu equipo. Lamentablemente hubo una época que se rompió ahí el tema de la U, pero después volvimos y volvimos a tomar la hegemonía de lo que era el fútbol femenino en Perú, que el más ganador era la U. Ahora, mañana se va a jugar la gran final de vuelta a ese torneo de fútbol femenino. ¿Qué mensaje le darías a las Leonas, que son las representantes de Universitario de Deportes, para este encuentro tan importante, ¿no? Que tiene tanta expectativa. Nada, van a jugar, y he visto ahí que hay más de 35.000 entradas vendidas, y ojalá que para mañana sea más, sobre todo por el espectáculo que se da, es muy lindo ver un estadio lleno. No es fácil para quien no suele jugar con un estadio lleno, o sea, el partido pasado en Matute se vio los nervios de ambos equipos, ¿no? Así es que a veces eso tal vez a ellas no les permita hacer un buen partido, porque han venido haciendo mejor las cosas en el campeonato. Todos esperamos, tanto los hinchos de la U como de Alianza, que den las chicas un buen espectáculo. Así es que yo creo que tienen que olvidarse de la tribuna, empezar a jugar, a meter, a dar duro, y bueno, pues, como siempre dije, la casa se respeta. Ahora, este, y nada, tienen que ir a defender el, o a rescatar otra vez el título que se les fue, que la última vez han sido campeonas, pues, en el 2019, ¿no? Correcto. Se han vendido más de 32.000 entradas, estamos ya, ya hemos batido el récord nacional, ahora estamos para poder llegar a este récord sudamericano de 41.000 entradas, aún están disponibles en Ticketmaster. ¿Sientes que este marco de público puede llegar a influenciar, para bien o para mal, a las jugadoras locales, en este caso las Leonas? Eh, sí, definitivamente sí. Ellas han jugado con mucho público en Matute, ¿no? Alianza ha tenido muchísimo público, y tú has visto en las chicas de Alianza también han estado nerviosas, ¿no? Es más, para mí el partido anterior, las chicas de la U al final, si bien perdieron, pero creo que hicieron un mejor partido que Alianza, y pasa porque a veces, o sea, la presión a veces no la sabes manejar. En el caso de las chicas de la U, yo espero que sepan manejar la presión, porque va a haber una presión muy, muy grande. Estamos hablando que Alianza metieron 29.000 personas, y la U ya están metiendo más de 30.000, pero, este, bueno, es un poquito más, va a haber un poquito más espacio, si es que, bueno, no sé cómo lo puedan manejar las chicas, ojalá, por el espectáculo en sí, te soy sincera, del fútbol femenino, tanto para la U como Alianza, se influya, influya positivamente para ver nosotros como, como público, como hinchas, como quieras, por el crecimiento del fútbol femenino, un lindo espectáculo. De ahí, ojalá, pues, y las chicas de la U logren, este, recuperar el título, y sobre todo, pues, este, dar la vuelta olímpica en el Monumental, ¿no? Sería importante, ¿no? Que pueda ser así, para conservar también una buena campaña, las leonas vienen siendo el equipo con más goles, un récord de triunfos consecutivos, fueron 16, desde la primera fecha hasta el hexagonal final, así que sería importante poder hacerlo mañana. Finalmente, Vivian, gracias por el tiempo, ¿qué mensaje le darías al hincha crema que va mañana al estadio, que va en familia, que va a apoyar a las leonas, y esperando también que podamos dar la vuelta? Sí, después agarro el peor sitio, y este, y dos, nada, que vayan a alentar, que vayan a alentar mucho, a no parar de cantar, de apoyar, sobre todo, y entender que si a lo mejor las chicas fallan, va a ser precisamente por, porque no están acostumbradas a este marco, ¿no? Ellas están acostumbradas a jugar tal vez con un marco grande, pero en contra, y no a favor, ¿no? Porque ellas van a jugar como nunca han jugado con un público tan grande, ¿no? Así es que, lo digo también por experiencia, nosotros cuando jugamos una final con Cristal en el Estadio Nacional, jugábamos de preliminar del U-Cristal, de un partido de liga, se jugaba de preliminar, y el estadio estaba a más de 30.000 personas, o sea, y nosotros sentimos esa, el jugar, pues, con esa gente, afortunadamente nosotros campeonamos, pero sí se siente, y ya la madurez de cada una va a determinar si le juega a favor o en contra, y en ese caso, pues, el hincha nada, a darle la confianza, que en cinco o diez minutos ya deberían botar todos los nervios, y empezar a jugar, y hacer lo que saben hacer, que jugar al fútbol, ¿no? Así es, gracias, Vigan, así que ese es el mensaje a los hinchas cremas, que vamos a alentar, si de pronto el gol no llega rápido, no llenarnos de ansiedad, porque eso también, de alguna forma, contagia a las chicas, así que, bueno, vamos a dejar todo el aliento. ¿Alguna jugadora con la que te identifiques de pronto? ¿Alguna delantera? ¿Alguna que ahora hay muchas que destacan actualmente en el equipo? Yo creo que más que una jugadora que esté destacando en el equipo es el colectivo que está teniendo universitario, ¿no? Ahí conozco a la mayoría de las chicas que están en la U, y nada, yo destaco más que nada el colectivo cuando las chicas empiezan a jugar. Me da pena Scarlett, que no va a poder jugar por acumulación de amarillas, tengo entendido, pero yo creo que es una de las chicas que es un pulmoncito en el mediocampo, ¿no? Bueno, y Fefa, que le da mucho empuje, pero si Fefa se queda atrás, como que pierde fuerza la U en el ataque, porque necesita ella que suba un poco más, empuje al equipo, ¿no? Pero básicamente, si me tuviera que quedar con alguien, yo me quedaría con Scarlett en ese sentido, ¿no? Pero lastimosamente Scarlett no va a estar en el partido, ¿no? Bien, esa fue la charla con Vivian Aires, ella es excampeona con Universitaria de Deportes y también exseleccionada nacional, dándole todo el mensaje de aliento para las Leonas en este partido de mañana. Y si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo. Estamos con la meta de llegar a 10.000 suscriptores en este 2023. Gracias Vivian por tu tiempo y dale U, nos vemos mañana. Y dale U, bye bye. Nos vemos, gracias, chau. Chau, 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 chau.